La cervecería centroamericana S.A., una empresa guatemalteca con 125 años de historia, recibió este miércoles el galardón a la productividad y competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi, en la decimotercera edición de este premio. Desde el año 2004, el Instituto de Capacitación y Productividad ha premiado a empresas de los diferentes sectores del país por su rendimiento y capacidad y también por el desarrollo que han brindado a la nación, además de expansión y crecimiento. La ganadora resultó elegida esta noche entre 16 finalistas. Cervecería centroamericana cuenta con la planta de producción más moderna de Latinoamérica y su marca líder en cerveza, Gallo, ha sido galardonada internacionalmente por su calidad. El galardón a la productividad y competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi se otorga como una distinción honorífica a personas jurídicas, corporaciones y empresas nacionales. Lleva ese nombre en honor al empresario Ricardo Castillo Sinibaldi, un hombre que ha recibido varias condecoraciones a nivel internacional y nacional, como la Orden de Quetzal en el Grado de Gran Oficial de Guatemala, la Orden de la Estrella Brillante en el Grado de Gran Cordón de la República China o la condecoración olímpica de la Gran Organización Deportiva Centroamericana.